Bueno, y hoy es jueves. Hoy hablamos de las criptomonedas con It's Demo. Hoy Alexis no puede estar, pero nos envía por aquí a una chica que pertenece a su grupo, a su equipo de It's Demo. Y tenemos por aquí a Vilmari Maldonado. Vilmari, good morning. Qué lindo que estás con nosotros. Buenos días, Ámbar. Buenos días, Luis. ¿Todo bien? ¿Y ustedes qué tal? Bien, y me dicen que usted también es experta y se sabe este tema de la A a la Z. Me dicen, ella es dura en este tema. Y yo te quiero preguntar, Vilmari, porque ayer yo estaba en la sala de redacción, yo no sé si tú lo escuchaste, y teníamos a nuestros productores que de momento estaban hablando de este tema. Y uno dice, mira, yo me levanté y como que de momento estaban bajando, me dio miedo, la saqué, pero fue por la tarde que ya yo las había sacado, me di cuenta que habían subido, o sea que cometí un error. En este caso, ¿por qué están subiendo de esta manera las criptomonedas? Mira qué interesante, Luis. Pues de hecho, sí, han ocurrido una serie de eventos muy positivos para las criptomonedas. Por ejemplo, ahora mismo están fluctuando los 46 mil dólares por unidad. Y hubo un evento el 21 de julio. Desde este evento en adelante, las criptomonedas han ido aumentando, ya que empresarios como Elon Musk hablaron muy positivo de estas criptomonedas. La oferta y la demanda de las criptomonedas aumentan, ya que las personas están buscando tener los mismos resultados que han tenido estos empresarios. Excelente, Vilmar. Y definitivamente es un mundo muy cambiante, pero también emocionante, ¿no? Esto de manejar las criptomonedas. Pero háblame un poco de cómo guardan relación estas criptomonedas con el Bitcoin y con esta subida y bajada que pueden estar teniendo en este momento. Ámbar, debemos contemplar, ¿verdad? Es bien importante conocer que todas las criptomonedas se relacionan. Así que todas las criptomonedas principales tienen unas altcoins. Todas las monedas alternativas a las monedas principales son llamadas altcoins. Y estas se mueven parecidas a las monedas principales. Es decir, si el Bitcoin sube, las demás tienden a subir. En adición a esto, hay una serie de eventos y noticias muy positivas para las criptomonedas que confirman los movimientos alcistas que estamos viendo en el mercado. O sea, Bilmari, me acabas de decir esto y me trajiste una idea a la mente. Quiere decir que las criptomonedas trabajan como trabaja el dólar, el peso. O sea, que nosotros vemos que en cada país existe una moneda diferente. ¿Es lo mismo en este mundo de las criptomonedas? En el mundo de las criptomonedas existen alrededor de 11.000 criptomonedas diferentes. Y se relacionan la mayoría entre sí. Sí que es correcto, Luis. Está en lo correcto. Pero ¿tienen el mismo valor o no? ¿Tienen el mismo valor o no? No tienen el mismo valor, pero sí se relacionan. Que si aumentan precios, las demás tienden a aumentar también. Trabajan diferente a lo que son las divisas. Pero sí, en el caso de la tendencia del CISTA para las criptomonedas, se relacionan todas. Interesantísimo esto. Pero yo te quería preguntar también, Vilmari, porque las criptomonedas no escapan de lo que pueden llegar a ser las estafas, los robos. De hecho, recientemente en las noticias salió uno de los mayores robos de las criptomonedas que afectan a la red Ethereum y otras blockchain. Quiero que me expliques un poquito qué impacto tiene esto y también si ha generado algún cambio en lo que es el valor de la criptomoneda. Interesante, de hecho sí, sufrimos lo que fue un robo. Una compañía sufrió un robo de alrededor de 600 millones de dólares. La compañía fue afectada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Tenemos otra tendencia del CISTA y seguimos creyendo en la seguridad que tienen las criptomonedas. Porque están construidas a base de una red blockchain. Les voy a dar un ejemplo con esta situación. Si un banco es robado, nosotros como quiera seguimos confiando en la utilización del dólar. Así que básicamente si lo ponemos en ese panorama es lo mismo. Yo te pregunto ahora porque vamos a ir a la historia. O sea, a nosotros nos criaron que nos gusta ver tangible. El peso, el dólar, lo veo aquí y lo tengo. Yo recuerdo a mis abuelitos que no les gustaba ir al banco. Y entonces en la casa tenían toda la plata escondida y les gustaba tener. Hoy día es diferente porque hoy día pues lo que tenemos son las tarjetas de crédito y con eso pagamos casi todo. Pero sabemos que el dólar está ahí y vamos y lo sacamos y lo tenemos. En este caso, ¿cómo verdaderamente nos enfrentamos o podemos enseñarle a las otras generaciones que esto que no es tangible tiene el mismo valor, un valor similar al que tú utilizabas y al que utilizas y al que está como principal en este momento? Qué interesante, Luis. Las criptomonedas son un método de pago alternativo digital. Esto significa que no tenemos que tenerlo físico y todo ha ido evolucionando. Ya no es tangible, ya no es tenerlo físico. Ahora podemos tenerlo digital. Pero pueden ser almacenadas en dispositivos digitales que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo conectados a internet. Y podemos guardarlas en ese tipo de caja fuerte. De esta manera podemos guardar nuestro dinero, guardar las inversiones y también tener más seguridad en ese tipo de dispositivos. Por ejemplo, si tu teléfono se te queda sin batería, pues sigue teniendo tus criptomonedas seguras en ese lugar. Pero en este caso, ella mencionó que son como 11 mil diferentes asociadas. Si yo voy a invertir ahora, ¿en cuál debo invertir? Ahí, mira. Son 11 mil. Primero hay que hacer una investigación. Pero en estos momentos, personalmente, yo estoy invirtiendo en algunas criptomonedas que sí tienen proyectos sólidos que resuelven problemas de la vida cotidiana. Debemos resolver, investigar qué tipo de monedas resuelven esos problemas de la vida cotidiana y de esa manera podemos poner nuestro dinero en un lugar mucho más seguro. ¿Un ejemplo de un problema de la vida cotidiana que pueda resolver la criptomoneda? Energía eléctrica, por ejemplo. Cardano, ADA, es una buena criptomoneda para invertir. O sea, que tiene muchos propósitos que ayudan con el sistema de minado y el sistema de la energía eléctrica, que es un tipo de problema que actualmente tenemos en el mundo. Y sí, no estoy recomendando que compren esa exactamente, pero es una moneda que si la vemos en ejemplo, sí tiene un buen propósito. A la verdad que yo ahora no te voy a hacer esta pregunta porque te voy a poner una posición bien difícil, pero yo muero por saber esa aplicación donde ella tiene la antilla. ¿Cuánto tiene en esa aplicación? Ah, bueno. Estamos en Televisión Nacional. No te lo puedo decir por aquí, pero me comprometo contigo un día a enseñarte mi cartera. ¡Wow! Excelente. Bueno, Vilmar y muchísimas gracias por toda esta información y como siempre aclararnos un poquito más de este complejo mundo de las criptomonedas. Oye. ¿Algún día vamos a invertir? Pero tú te imaginas tú ahora, tú así soltera y tú las criptomonedas, si supieras cuánto tengo y tú sabes cuánto tengo yo en esta... ¡Ah!